Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. Hoy vamos a analizar una oración compuesta coordinada. Explicamos también en qué consiste una oración coordinada. Lo primero es que tenemos que encontrar varios verbos en una oración y, sobre todo, bueno, vamos a hablar de dos proposiciones o más proposiciones que, digamos, todas tienen la misma importancia, pero mi consejo es que las reconozcamos por los nexos. Hay cinco opciones de oraciones compuestas coordinadas. Por un lado, vamos a tener copulativas. Tenemos que localizar estos nexos y, e, ni o ni-ni-ni, ni-ni-ni. Eso sería la opción, las copulativas son proposiciones que suman. En cuanto a las adversativas, vamos a tener proposiciones en la cual una de ellas impide la realización de la otra, con los nexos pero, más o sino. En el caso de las disyuntivas, nos van a indicar opción, ¿vale? O una o la otra. O, u, u, o, o, bien, o bien. En las explicativas, una va a explicar a la otra, normalmente la segunda va a explicar la primera, es decir, o sea, esto es, o lo que es lo mismo. Y las distributivas, que nos van a indicar que unas veces sucede una cosa y otras veces sucede otra, ya, ya, tan pronto como. Entonces, si lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es buscar los verbos en la oración, se sacó el carnet pronto, pero no tenía coche. Tenemos un verbo que sacó, ¿vale? Ponemos una V de verbo y tenía. Le ponemos una V de verbo, ¿vale? Pues ya tenemos una oración que sabemos que es compuesta porque tiene dos verbos y buscamos un nexo. Se sacó el carnet pronto, pero no tenía coche. Es decir, este pero es un nexo de oración compuesta coordinada, concretamente adversativa. Es como que la según, bueno, la segunda es una adversidad para la primera, ¿no? Entonces, comienzo a analizar las oraciones coordinadas. Sucede como en la yuxtapuesta, que las nombramos como uno, dos, tres y las que haya, ¿no? Y además las analizamos al mismo nivel y las analizamos como oraciones por separado. Entonces, tendría aquí una P1 y tendría aquí una P2. 2. El nexo lo dejo fuera, lo dejo fuera de las dos proposiciones. Por cierto, todo junto conforman una oración compuesta, coordinada, adversativa. ¿Vale? Pues ya tengo claras las relaciones sintácticas. Oración coordinada, adversativa, P1 y P2. Y me pongo a analizar las oraciones por separado. Se sacó el carnet pronto. ¿Vale? Bueno, este se sacó. Va junto. Verbo núcleo es de sacarse. ¿Vale? Tengo un sujeto omitido. Lo voy a analizar en azul mejor. El sujeto omitido. Lo pongo por aquí. Y entonces, todo esto, sintagma verbal predicado verbal. El carnet. Sintagma nominal complemento directo. ¿Vale? Porque lo puedo sustituir por lo. Lo sacó. Se lo sacó. Y este pronto, sintagma adverbial complemento circunstancial de tiempo. Aquí tengo el que es determinante y carnet que es sustantivo núcleo. Y pronto es un adverbio que hace de núcleo de este complemento circunstancial de tiempo. Ahí que no se nota. Bueno, pues ahí tengo ya analizada la proposición 1 y me voy con la segunda. No tenía coche. Pues también tengo un sujeto omitido, él y todo lo demás. Sintagma verbal predicado verbal. Voy a tener un adverbio complemento circunstancial de negación. Y este coche. Sintagma nominal complemento directo con un sustantivo núcleo. ¿Vale? Pues no tiene más dificultad. Sobre todo, la clave reside en conocerse los nesos para identificarlos cuando aparezcan en una oración compuesta y determinar qué tipo de oración coordinada es. En este caso, tenemos pero y es adversativa. Y analizamos las proposiciones por separado. Pues ya sabes, si te ha gustado el vídeo, manita hacia arriba. Si no o si tienes dudas, ya sabes, ahí están los comentarios. Un saludo.